Oh muerte, que amargo es tu recuerdo para el que vive sin problemas, gozando de sus bienes, para el que va adelante y todo les resulta, para el que todavía tiene salud para comer. Oh muerte, que buena es tu sentencia para el que padece necesidad y el que abandonan sus fuerzas, para el anciano gastado que pierde la memoria, que se revela y pierda la paciencia. No temas la sentencia de la muerte, acuérdate de los que te precedieron y de los que te seguirán, el Señor la decretó para todo ser viviente, rehusarás algo que le pareció bueno al Altísimo, ya sea que hayas vivido diez, cien o mil años, a nadie le importará eso en la morada de abajo. Los hijos de los pecadores formarán una raza detestable, buena para llenar las cosas de los malvados. Los hijos de los pecadores perderán su herencia, su raza arrastra una maldición. Un padre impío será reprochado por sus hijos, por culpa de él quedaron deshonrados. Hay de ustedes, hombres malvados, que abandonaron la ley del Altísimo. Ustedes nacieron solo para que los maldigan, y a su muerte no recibirán más que una maldición. Todo lo que proviene de la tierra vuelve a la tierra, es por eso que los impíos pasarán de la maldición a la ruina. Debemos hacer duelo por nuestro cuerpo, pero en cuanto a los pecadores, hasta su nombre desaparecerá, al no evocar nada bueno. Cuida el honor de tu nombre, porque permanecerá mucho más que mil depósitos de oro. Una vida, por buena que sea, dura solo un tiempo, mientras que el buen hombre permanece para siempre.